Si bien el Estado es responsable para garantizar esa igualdad de oportunidades, en el momento que no lo puede otorgar, entonces tiene que tomar otras medidas para facilitar que las mujeres efectivamente lleguen a puestos de responsabilidad. Entonces son medidas que si bien deberían ser temporales, que debería fomentarse realmente una igualdad de oportunidades, a ver, evidentemente no es lo mismo en una familia con una economía holgada o una buena economía en la que las oportunidades las va a tener, una familia que no, no estamos comparando familias con más posibilidades, menos posibilidades económicas, eso también es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, sí que es verdad que quizá es bastante llamativo como Irene Montero, feminista de pies a la cabeza, cuando estamos hablando de que el feminismo es realmente igualdad, está provocando una discriminación en el Ministerio de Igualdad. Yo sí lo veo una discriminación y bueno, es que realmente se está viendo y es bastante acusado, por lo que se debería de analizar si verdaderamente se está llevando a cabo algo justo o no, algo acorde con la ley o no, algo justo socialmente o no. Sí, sí.